Hola, yo soy Francisco Michoacán y él es Iván el Papo Renayarit y los saludamos desde aquí de Sacramento, California. Nuestro amor comenzó hace cuatro años cuando nos conocimos en la high school. Éramos tan felices que decidimos venir a Tengo Talento, Mucho Talento, para decirle a todo el mundo que nos íbamos a casar. Es que allá en la casa estaba, dale, 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 que llévame a cantar mi amor y que no sé qué. Le dije, dale pues. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Y le dije, pues vamos a ver qué traes, pues. No, ya sabes qué trae. No, pues. ¡Cállate! Muy tiratón. Pero ahora todo es diferente. El amor se acabó. Y ahora regresamos nuevamente al show para decirles que nos vamos a divorciar. Ven aquí. Quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí. ¡Fuera! ¡Fuera! Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. ¡Fuera! 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 Juego, un favorcillo. Neta, sí, favor, de buena onda, sí. Ya no me engañe. No vengan por el amor de Dios Tomen mi foto y pónganla como afuera de las marquetas No dejen entrar a estos Con un poco de excepción por haber sido descalificados Pero creo que los cuatro fueras fueron un poco injustos Porque no me dieron la oportunidad de cantar Y creo que con eso lo habiéramos librado